El influenciador uribista Miguel Polo Polo ya tiene 12 demandas encima que piden sacarlo de la Cámara como uno de los representantes de los afrocolombianos. Es el congresista con más demandas en su contra para ser tumbado y podría salir por un decreto que firmó Iván Duque, un presidente al que Polo Polo apoyó. Este es el dato del día. Las demandas que está estudiando el Consejo de Estado argumentan que Polo Polo estaba inhabilitado para aspirar a la Cámara por las curules afro por dos razones. Primero, porque incumplía los requisitos. El decreto que firmó Duque fijó las condiciones para tener un aval por comunidades afro y pidió, entre otras cosas, que los candidatos hayan hecho parte de alguna institución de participación de comunidades negras, algo que Polo Polo no hizo. Y segundo, que antes de reconocerse como afro, Polo Polo ya se había reconocido como miembro de una comunidad indígena de Sucre ante el Ministerio del Interior. Los demandantes dicen que eso es una burla y que es inconstitucional, pero él se defiende diciendo que tiene lazos indígenas por los lados de su abuela y que las normas amparan la multiculturalidad. Aparte de eso, una demanda pide volver a contar los votos de Polo Polo argumentando que, entre el conteo que se hizo el día de las elecciones y el conteo final con el que salió elegido, le aparecieron votos que realmente no tuvo, algo que él no acepta. Si finalmente tumban a Polo Polo lo reemplazaría Lina Martínez, hija del condenado parapolítico y excongresista Juan Carlos Martínez, aunque contra ella también hay demandas. Estamos graves.